Así es, doce y cuarenta y dos de la tarde y tenemos ya en los estudios de Onda Digital Televisión al destacado y reconocido director periodístico del portal Valor.pe, Percy Vilches Salvatierra. Con Percy vamos a comentar y analizar un poco la situación política que está atravesando nuestro país. Crisis política, señores. El presidente se vino de Estados Unidos de un evento internacional en tanto se enteró del predicament de la Comisión de Constitución que ayer se indicaba y fue algo que se deslizó en los medios de prensa respecto a que se archivaba el proyecto que el Ejecutivo había dado sobre el tema de adelanto de elecciones. Y ahorita tenemos también la calientita respecto a ese tema y lo que ya la Comisión de Constitución ha definido sobre la propuesta del adelanto de elecciones para el año dos mil veinte. Muy buenas tardes, Percy Vilches, bienvenido nuevamente a Contacto Perú. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya es un hecho, se archivó el proyecto de adelanto de elecciones que viene ahora con esta elección del Tribunal Constitucional para el lunes treinta. ¿Cuál es el escenario, Percy? Bueno, es un escenario caótico, pero en realidad a mí no me sorprende tanto. Soy bastante escéptico y para ver la situación de la política peruana hay que ser pesimista. Se dice que en cualquier circunstancia se puede uno anteponer a que se pase lo peor y acá viene pasando lo peor una y otra vez, sin embargo no llega hasta el extremo que podría darse si tuvieran mayores intereses los agentes políticos en hacer francamente algo. No hacen nada, esto se anticipaba. Hay gente, por ejemplo, que teorizaba y decía no, pero esto es predicable por la relevancia del caso, tiene que verse en el pleno del Congreso. No, porque las decisiones se toman de la Comisión. La Comisión es autónoma. Si la Comisión es autónoma y cierra el tema, definitivamente no hay pleno que vale. Ahora, por supuesto, algún congresista bien intencionado podría pedir el desarchivamiento del caso, pero lamentablemente según el orden reglamentario tendría que otra vez ser revisado por la misma Comisión. Pero la pregunta sería, ¿a qué parlamentario le convendría en esta circunstancia política pedir que se desarchive el tema y que se adelanten las elecciones? Sería además que tener implicancias al interior de la misma Comisión y vemos que si la Comisión ha solicitado ya que se archive, va a ser bien difícil que venga un congresista de otra comisión a pedirlo. Podría hacerlo Marco Arana, ¿no? Para reconciliarlo. Él ha manifestado, por ejemplo, sí, por supuesto, es el vicepresidente. Inclusive él ha comentado, ¿no?, de que se ha mandado este predictamen, él no estaba ni enterado, sino, digamos, el vicepresidente. Entonces, ahí es una comisión que tiene bastantes componentes turbios, ¿no? Pero si los votos están a favor de que se archive, o sea, ¿en qué...? Podríamos partir de algo, mira, que es fundamental. Que también, por supuesto, el presidente Vizcarra se ha excedido con esta política de estar haciendo reformas a cuenta de su propio parecer y prácticamente apercibiendo y tratando de intimidar al Congreso y esa también es una actitud que no corresponde. Porque, en teoría, son poderes autónomos que no pueden tener la injerencia de otro poder del Estado de una manera tan drástica. Sin embargo, eso se vino haciendo reiteradamente y el pueblo, en teoría, la población, la gente, avalando todas estas conductas y a la fecha se ve que el pueblo, por supuesto, se equivoca, ¿no? Y se sigue equivocando y si no se dan los candidatos más idóneos o ideales, se seguirán equivocando por los siglos de los siglos. Es un verdadero infierno. No sé si es error tanto de la población, pero lo que sí es, es exacto que hay una actitud revanchista del Congreso con el Gobierno. Pero tampoco podemos aparecer con un dedo, Percy. Este enfrentamiento se ha dado desde que inició el Gobierno, del que ya no es presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski, la afrenta del Congreso con el Ejecutivo ha sido permanente. No ha habido, y creo que lo hemos visto todos los peruanos, no ha habido nunca una cuestión de acuerdo, de lograr consensos, de llevar la fiesta en paz. No les importa. Nunca ha habido una tregua. O sea, no podemos tampoco, y no coincido contigo en ese punto, respecto a que la población se equivoca o que el presidente se equivoca, porque hay que ver un poco el background, el antecedente de esta situación, ¿no? ¿Sabes por qué? Para mí es interesante decir que la población se equivoca, porque, por ejemplo, la población, haciendo un recuento histórico, que avalaba, por ejemplo, la gente estaba equivocada. La población que avaló a Fujimori estuvo equivocada. Entonces, no es que el pueblo es una entidad santa que no se equivoca. Entonces, aquí hay un equívoco por parte de las autoridades políticas y, por supuesto, también por la ciudadanía que no tiene. La ciudadanía, lamentablemente, en este momento, no tiene las condiciones para problematizar y ver qué línea se pueda seguir. Por supuesto que ojalá y los medios, como el tuyo, como otros medios alternativos, pudiesen encauzar de alguna manera la opinión o la conciencia de la gente. Sería lo ideal. Pero, lamentablemente, todavía no se da a esa situación que es idónea. Lamentablemente, y yo lo tengo que decir con mucha pena, también soy periodista, y lo que vemos permanentemente en los medios de información de señal abierta es esta gresca. La gente no percibe que hay una cuestión de tratar de llegar a acuerdos, sino más bien permanentemente el Congreso dándole ultimátum al presidente, el presidente respondiendo, se va personalmente a dejar documentos, en fin. Todo esto, pues, definitivamente genera rechazo nuevamente de la población, sobre todo a las autoridades. Y eso definitivamente es otro problema que se ha generado porque hay la desconfianza del rechazo. Y por último, una cosa, por ejemplo, de la población, dice que se disuelva el Congreso. Así es, que se disuelva. Que se hizo en su momento, ¿no?, en el 92, otra vez. Entonces parece que por ahí Vizcarra tiene mucho temor de quedar como un autoritario. Un golpista. Pero eso está fuera de lugar, te digo, porque, por ejemplo, hace unas semanas, Trudeau, ¿no?, el canadiense, disuelve el Congreso y acá para mediados de octubre va a estar convocando elecciones. En Gran Bretaña ha pasado una cosa parecida, mira, que son, digamos, países del primer mundo, del mundo desarrollado y con una gran tradición de respeto a la Constitución y todo lo demás. Y sin embargo están efectuando ese tipo de mecanismos. Sin embargo acá, que no se tiene ninguna tradición en ese sentido de respeto a instituciones y nada, Vámin se está teniendo este celo excesivo del presidente para una acción que le reclama quizás no solo el pueblo, sino también hasta algunos entendidos. Porque ahora que usted tiene, hacer la famosa cuestión de confianza, que diga lo que digan los constitucionalistas, también se ha excedido, en el marco que la propuso y la sigue proponiendo el presidente, y te digo, ¿cómo se va a hacer una cuestión de confianza sobre un proyecto que ya ha sido archivado? Es un... si se va por la cuenta, es un embronio. Es seguir insistiendo, seguir insistiendo y agrietando más, ¿no es cierto?, la línea de lo que debería más bien es lograr consenso, Ahora ya no se van a poner en consenso de ninguna manera. No, la guerra está declarada, o lo vacan al presidente o cierran el Congreso, es lo que hay en ese escenario. Como ha dicho una congresista del Fujimori, ahorita no me acuerdo, pero fíjate que a veces también tiene cosas interesantes, o sea, esto va a ser muy caro para el país, con tanta vuelta, o sea, por supuesto dicen que el mandato constitucional del presidente es irrenunciable, pero siempre se puede ver alguna salida, ¿no? ¿Cuál crees que es la salida ahora? Porque... Si Vizcarra no se puede hacer cargo del gobierno, hace rato que debería haber renunciado, porque francamente todo el periodo que está ejerciendo la presidencia no se ve ningún acto grande de política, ni de política pública, ni de política en el marco retórico. Ahora, indudablemente el Congreso también es francamente cualquier cosa. A ver, si tenemos que ser abogados del diablo, Perci, definitivamente el Ejecutivo poco ha avanzado durante este año y medio de gobierno, pero también hagamos la otra pregunta del otro lado, ¿qué cosa ha hecho el Congreso en tres años y medio? ¿Realmente han generado leyes a favor de la ciudadanía? Veamos hace poco al congresista Alberto de Belaún, de la congresista Marisa Aglade, que con todo el derecho que le otorga el pueblo, son representantes para el pueblo, y lo que hemos visto, por ejemplo, son promover leyes a favor de la esterilización de perros y gatos, por favor. ¿Qué proyectos de ley trascendientes para el país hasta este momento, en tres años y medio, ha realizado el Congreso? Fuera de hacer exoneraciones tributarias para todos sus grandes amigos, no hace nada que sea de beneficio del pueblo mismo, ¿no? Eso es algo claro. Tenemos graves problemas en seguridad ciudadana, en educación, ¿no es cierto? Hacen un... Migratorios. En el tema político migratorio, que es un desastre, y está generando más graves problemas. Desastre propalado por la falta de sentido y su complacencia absoluta con los Estados Unidos. Si a alguien le tenemos que hacer la responsabilidad, definitivamente, si hay responsabilidades políticas que se tienen que asumir, definitivamente. Pero aquí la responsabilidad es compartida. Si la seguridad ciudadana, Per, si no me vas a dejar mentir, si está fallando el tema de la seguridad ciudadana, y está más crítica que nunca, es una corresponsabilidad del gobierno y del Ejecutivo, porque están para eso, para promover leyes, y se han dedicado todos estos tres años y medio a entramparse en peleas y a torpedear cada acción que haga el Ejecutivo. ¿Cómo lograr acuerdos que verifican la gente? Que han sido muy pocas, además, esas acciones. Y que una vez que se les dio, digamos, el visto bueno, que fue una especie de tregua de dos semanas. De dos semanas, nada más. Y se acercó con el tema de que tenía que ir Tía María y Chinchero. O sea, que a fin de cuentas, no porque se decía, no, que no lo dejan gobernar al hombre, no lo dejan gobernar. Ya, empieza a gobernar y se empecina en Tía María, Chinchero, hubo todo el escándalo, las movilizaciones sociales que se dieron, y quedó otra vez en nada. En el país, a nivel de políticas públicas, de desarrollo, de bienestar, de la ciudadanía, no se está haciendo nada en los últimos tres años. Absolutamente nada. Entonces, ¿acaso no es válido que la gente pide que se cierre el Congreso? ¿Acaso no es válido que se vaya el presidente también? Lamentablemente. ¿Quién va a subir el poder? Porque seremos inconsecuentes, incompetentes todos. Más que incompetencias, es una situación que ya es insostenible. No van a lograrse acuerdos entre el presidente Vizcarra y la señora Fujimori, que finalmente lidera toda la bancada fujimorista. Acá hablamos de líderes. Esto tiene que servir de ejemplo a la gente de dos temas muy importantes. Primero, que está bien que algunas personas sean ambiciosas y quieran llegar a ejercer poder muy bien, pero que por lo menos tengan competencias superiores a la del promedio. O sea, si a cualquier mediocre y le das a un mediocre y le das poder o le das dinero, va a causar siempre esta serie de estropicios. ¿A quién te refieres? A ambos. Tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo, porque ninguno, digamos, hace 30 años hubieran tenido la disposición de departir con los otros personajes que había en esas épocas, ¿no? Yo el otro día puse en un ensayo que hice o sea, qué estaría haciendo Luis Alberto Sánchez o Víctor Andrés Belaúnde teniendo que departir en este momento con quienes están haciendo política en el país. Hablamos del Congreso de los 130 congresistas y de la gente que está... la mayoría, la mayoría. Y la mayoría también que está con el presidente, ¿no? Y creo que allí, Percy, coincido contigo porque las competencias son realmente... deben ser la estructura, ¿no es cierto?, para elegir a las autoridades. No se trata de elegir a un congresista porque va con el número tal, porque te sonrío a la Cámara, porque te regalo algo. Tenemos que votar con conciencia y eso sí es un trabajo de la ciudadanía. No más congresistas, ¿no es cierto?, que mochan sueldos. No más congresistas que no tienen ningún nivel de competencia y creo que ese hubiera sido un golazo a favor de este gobierno en el tema de la reforma, de la reforma política. ¿No es cierto?, por ejemplo, las condiciones en las que un congresista debe querer, si quiere participar, ¿qué condiciones debe tener un candidato al Congreso? Porque no solamente va a ser con tener 35 años de edad para ya poder aspirar a ser político. 25 es para los congresistas. 25 para los... 25 para los presidentes. 25 para los presidentes. Ese es otro problema porque... Ese es algo fundamental que sí se retira el cambio. Ese es un problema bien estructural porque supuestamente es una democracia ideal. Así es. Cualquier ciudadano, independientemente de los pergaminos que pueda tener, tendría la suficiencia de asumir un cargo público. Tendría. Esa es una democracia ideal. Ahora, entonces, se hace un quebrillo dentro del derecho constitucional a establecer pues una segregación, ¿no? Un sesgo entre qué ciudadanos son idólicos para ejercer tal cargo y otros. O sea, digamos que a nivel de cargos tendría que mantenerse el tema de la igualdad de la ley. ¿Te das cuenta? Si es por ese lado se vuelve un embrogio jurídico constitucional tremendo. O sea, sería imposible cambiar las redes del pueblo para la elección de congresistas. Es un tema más que nada de la ciudadanía. Ahora, tampoco el hecho de tener dos, tres maestrías, dos doctorados, no te garantiza que seas virtuoso o puede haber otro que sea virtuoso y más está la gente siguiendo. Estamos hablando de competencias. Es que las competencias vienen por ahí también. Competencias técnicas y competencias personales son cosas. Lo que viene, vienen casi de la mano. Porque puedes no tener el título pero puedes tener los estudios por tu cuenta. O sea, indudablemente para ejercer un cargo de gobierno tienes que tener solvencia de formación cultural, algo de formación técnica. Si no hay eso no se puede hablar de nada. Hay gente que pueda sostener una conversación con un lado. ¿Cómo puedes exigir algo? ¿Cómo puedes exigir nivel, capacidad, generación de proyectos si lo que tienes son pues congresistas con la mínima capacidad de generar? Sí, pero es la gente que los lleva al poder. O sea, por el motivo que hay que cambiar eso de la gente. Yo creo que las reglas del juego están mal dadas porque no puede ser posible que un ciudadano común y corriente para poder aspirar a un puesto, tener un cargo, tienes una serie de exigencias que van desde antes era solamente bachiller, ahora es más que eres ganar, más tienes que escuchar académicamente, ¿no? Es un embrollo jurídico constitucional porque no puedes afectar la igualdad de la ley. Por eso te digo, a nivel de reforma constitucional, nunca se va a dar porque ningún constitucionalista del mundo pues estaría de acuerdo, es una aberración constitucional. Sin embargo, la gente que es la que en última instancia bajo el sistema democrático con el voto que no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, pueda llevar a personas más adecuadas, a que los representen de verdad, pero para esto lo que se podría variar, por ejemplo, sería el marco electoral en la cuestión de frenar de una vez este tema infausto del arrastre del candidato presidencial. Entonces, que la gente elija directamente y sabe que este quiero que sea mi congresista y a este lo apoyo y no importa el resultado final del candidato que tengan a la presidencia pues que vayan por propia cuenta. Por ejemplo, eso se podría variar, sería interesante, pero lo fundamental es que la gente reformule su manera de pensar porque tiene que asumirse el cargo de ser responsable de esta crisis política. Los políticos que hay ahora compran sus escaños, compran su participación en diferentes partidos, la mayoría porque no hay ni partido. Compran votos también, negando a ese siniestro a la gente. Entonces, quienes tienen que ser responsables porque el pueblo no es ningún inocente ni ningún menor de la gente. No, tiene una participación directa, evidentemente. La gente tiene que tomar conciencia y dejar, porque si estamos como estamos estamos en parte porque el mismo pueblo, la población se equivoca o a consciente y adrede también acaban vendiendo hasta sus votos, hay que valorarnos un poco más, ¿no? Así es, una participación importante que para estas nuevas elecciones le va a corresponder a la ciudadanía determinar. Si quiere seguir teniendo el mismo nivel de representatividad, bueno, ¿qué futuro le espera a Martín Vizcarra, a Percy? ¿Qué esperamos? Entiendo que en breve va a dar una conferencia de prensa. Desde hace como una hora dicen que va a dar una conferencia. ¿Qué será lo que dice el presidente? ¿Qué futuro le espera al presidente Vizcarra? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es el escenario que vamos a tener, no sé si hoy o el lunes? Algo tiene que pasar definitivamente. Tiene que pasar algo porque ya, como te digo, la cuestión de confianza es absurdo porque si le sigue cediendo espacio al Congreso, el Congreso ya se está demostrado que no le prestará ningún favor ni ningún gesto. Y con la elección del Tribunal Constitucional de los miembros, el lunes, definitivamente, se cerró cualquier mes. No, y si sale Keiko de prisión, o sea, se altera dramáticamente todo el escenario político. Con Keiko fuera ya probablemente al hombre le termine pagando, ¿no? Con Keiko estando fuera lo van a ganar los dos, tres días. Porque con eso tienen los votos suficientes y además ningún congresista valga en verdad se va a querer ir a su casa el 2020. Y de repente ni los ministros se quieren ir. Bueno, puede ser también. ¿Cómo está la cosa dentro del Ejecutivo? ¿Qué dice el Consejo de Ministros? Porque hasta ahora no hemos visto algún pronunciamiento explícito del Premier ni de 2020. ¿Cuándo hubo un pronunciamiento explícito del Premier? Dijeron que era que iba a ser el ministro más comunicacional. No sé, pero no sé. Que es un buen actor pero yo digo ni en el Facebook creo que tenía opinión política en el curso de tantos años. Y lamentablemente. Ministro de tal cultura todavía. Luego, Premier. Es una cosa que no se ha visto en ninguna parte del mundo y vamos a ver qué pasa. A estas alturas del partido no sabemos siquiera si los ministros respaldan al presidente. En efecto. Eso es lo que te estoy contando. Ningún medio se avisa un pronunciamiento de respaldo político al presidente. Nadie se quiere quemar. ¿Quién lo va a hacer? Es que primero que están ganando. Acá la gente está jugando no sé a qué. No tienen lógica. La gente hace cuánto. Desde que entró Vizcarra no hay, creo, un analista que pueda ver una disposición de sus jugadas como si fuese el ajedrez. O sea, me parece que juega el ajedrez pero con las reglas del monopolo, con las reglas de las ambas, cualquier cosa. Esto es ajedrez y nadie sigue ese orden. Nadie sigue ese orden. Así es. Perci, muchísimas gracias. Gracias como siempre por este análisis coyuntural. Señores, escenario crítico para el país. No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante pero lo que sí es cierto que evidentemente lo que está más cercano a suceder es la vacancia presidencial. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a la pausa. y le damos.